Guille es el apelativo de este sujeto, identificado como Guillermo Andrés Romero Jordán, 24 años de edad. El mismo que en la última, cerca de medianoche, se ha entrevistado con la Policía Nacional de Perú para iniciar la investigación. Y lo que le ha manifestado es lo siguiente, que él sabe quién fue, quién le disparó y que no quería saber nada. Incluso la noche de ayer ha intentado salir del hospital, por lo que se le ha puesto custodia policial en el hospital Hipólito Unano. Hoy se van a continuar con las diligencias. Lo cierto es que su vida no corre peligro. Los disparos, dos de ellos han ingresado y han salido de su cuerpo. Y como te indico, lo que ha manifestado ayer a la policía en horas de cerca a la medianoche, es que él sabe quién ha disparado y que él iba a solucionar su problema. No quiere saber nada de la investigación. Por lo menos es lo primero que ha mencionado el día de ayer en horas de la noche a la Policía Nacional de Perú. Es por eso que se le ha puesto custodia policial, ya que ha intentado abandonar el hospital Hipólito Unano. Y también esto debido a que las heridas de las balas aparentemente no revisten gravedad y es por eso que ha intentado salir. En la escena del hecho, Guillermo, la policía de criminalística ha recogido dos casquillos de bala y dos balas, que serían las que han ingresado y salido del cuerpo de este varón de 24 años de edad. Aparentemente habrían sido cinco los disparos que se habrían realizado dentro de este local cuando esta persona departía, consumía y también ingería bebidas alcohólicas junto a otros tres varones y una mujer, según lo que se ha conocido. Hasta el momento se ha podido confirmar que lamentablemente las cámaras de videovigilancia no han captado ni la llegada ni la huida de los delincuentes. Es la información preliminar que hemos recogido por parte de la policía que han hecho la revisión de las cámaras de videovigilancia. Estamos hablando de cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Digital de Gregorio Albaracín Lanchipa. Seguramente en las cámaras fijas de muchos de los negocios o casas cercanas debe haber registro, la policía va a recabar las mismas que justamente en ese momento habían girado hacia otro lado. Así que esa es la situación, los últimos detalles que tenemos en torno a este hecho que ocurrió la noche de ayer.